6 en Sudermis Son 6 en Sudermis Check it out son, díselo Me pongo 6 en Sudermis Pasamos de cuartos a semis Semi de nudos después de Benzins Mientras juega a los Sims La como el cuello como un locatis Me fumo con ella 4 pittis Winston classic 50-50 Parecemos Candela y Fiti Fito, Fiti, Paldis Mientras discutimos la acaricio el cutis Al día siguiente la compro par de pastis Pa' ti, pa' la amigdalitis Brindemos por esos momentos que pa' nada fueron gratis Una pella que ni cobrando un seguro de vida de Berti Una pella que ni vendiendo paellas en Cincinnati De peque con el Santi, con el Mati, Mati Zoando los chupachus para hacer goti-goti Unos jugaban al Call of Duty Otros salían a la calle a los John Gotti Al final le pudo la droga como a Christopher Monti-Santi Amor real como el libanés y el dandy, primi Sácate el brandy, el Maca Rookie Y le damos matarile a los Ricky Morty Cuando era canijo ya me hacía mis primeros hackos con la Monti Cantín, ploras de sabores no había en el Dietic Peonzas y canicas no había 20 Sonaba de lo último Víctor Ruti Check this out A día de hoy no veo una mancha Acudimos ni un ruido Será mejor si no llega sangre al río En un Kianiro escuchando temas de niño Juego y escribo porque así siempre ha sido Como en los tiempos de Indiana Víctor o la Dipo Tan tranquilos pero no nos dormimos A ciertas horas solo quedan bandidos Viviendo sin paradero desaparecidos Mientras me lanzan tiritos yo lleno en los bolsillos Haciendo la music que elegimos Éramos críos visionarios incomprendidos Otra más que Zamora no pone el ritmo 100% ibérico de corte fino 1 1 Gracias por ver el video.